Jorge, darte por algo pequeño, te ha hecho mucha ilusión descubrir qué partida es su primera división. ¿Qué supone para ti una cifra tan importante? Bueno, creo que estoy muy contento. La verdad que en tres temporadas llegas a 100 partidos. Bueno, creo que está muy bien y la verdad que contentísimo y con ganas de poder conseguir muchas más cifras y jugar muchos más partidos. Has llegado a una cifra importante y muy joven. No sé qué retos planteas cuando se consiga un plan. Bueno, creo que te agradezco a todo el mundo que te has confiado en mí y que los entrenadores que me han puesto. Que he tenido en Prenevisión tres entrenadores distintos y creo que los tres han confiado en mí. Y eso es de agradecer y cuando antes lo consiga, cuando he conseguido 100 partidos con 24 horas, por el año, casi 25 y ahora he contentísimo y ojalá cuando me retire tenga muchos más partidos. ¿Cuál crees es el secreto de la regularidad? Bueno, creo que es el trabajo constante, la entrega que te doy al equipo y creo que ese sacrificio tiene esas ganas de seguir mejorando y esa ilusión por llegar a metas muchas más altas. ¿Tuviste una dedicatoria muy especial en ese día? Sí, creo que vino como un miembro de mi familia y amigo como Sergio, que llevo casi dos años con él y con su familia y la verdad que fue muy especial porque me hicieron una pancarta y creo que fue estupendo y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Ya lo has escrito también en redes sociales y así, pero te gustaría, ya que esto lo va a ver mucha gente, decirle algo a él, a la que te ha felicitado el público. Bueno, yo os he dicho muchas veces lo que pienso y creo que él también lo ha dicho a mí. Creo que eso queda entre nosotros y nada más. Él sabe que vamos a ser amigos siempre, toda la vida y lo que nos tenemos que decir pues nos lo diremos en casa. Para celebrarlo dentro de los 100 partidos, ¿qué mejor que una permanencia? No sé si el partido este sábado es el más propicio para seguir acercándonos. Bueno, creo que el otro día pedimos, bueno, no pedimos dos puntos porque creo que el partido resultó justo en el empate, pero bueno, viendo cómo transcurre el partido, que va por encima del marcador, que a falta de pocos minutos nos empatan, creo que la permanencia pues si llegamos a ganarlo es estado muy, muy cerquita. Haber empatado creo que una jornada menos, un punto más, bueno, en este caso estamos igual a tres puntos del descenso, pero hemos superado un rival y quedó una jornada menos. Entonces creo que este fin de semana es un partido muy complicado, todo el mundo sabe, ¿no? que vas a ver Naveu y a lo mejor no mirar los últimos resultados porque los rivales que han ido, porque si no a lo mejor nos van a caer a todos. Pero bueno, espero que siempre vas con ilusión de sacar algo y sin nada que perder. O sea que nosotros con ganas de intentar seguir sumando puntos y sabemos que es un partido muy complicado y bueno, y bueno, ahora me veo contra ellos en el mundo. Muy bien, ahí está, teniendo muchos días.